Don Isidro Monque se encontraba esta mañana recuperando entre los escombros de lo que queda de su vivienda algunos materiales. Hace 25 años construyó con esfuerzo su hogar, pero la formación de una cárcava en marzo del año pasado lo obligó a abandonarla. El Ministerio de Obras Públicas trabaja en una obra de mitigación, donde según los habitantes de la comunidad, las pilitas de Sollapango no se permitirá que retornen. ¿Y les han dado alternativas para dónde irse? No, no. ¿Cómo piensan hacer eso? Pues no sabemos. Nadie, nadie les ha dado una esperanza siquiera. Las familias afectadas y cuyas viviendas están siendo demolidas dicen no tener un lugar donde residir. La alcaldía construyó viviendas provisionales, pero no son suficientes, explicó Doña Blanca Dubón. Aquí no caben todos los hijos, solo más dos o más tres. Tres cabemos aquí. Y los demás ahí andan mirando donde ven, piden de posada, donde de dormir. Los habitantes de las colonias Los Santos, Bosques de Prusia y automovilistas piden se agilicen los trabajos ante los problemas que están generando. Yo necesito que abran esa calle y que quiten ese basurero porque no quiero que esté ese basurero. Yo tengo negocio ahí de una tortillería y la mía nos van a venir a tirar muertos o perros. Entonces nosotros no queremos ahí. Hasta aquí se hace trabazón. Pidieron mayor celeridad antes que inicie la estación lluviosa. Fidel Tolosa para Tele2.